Hola Gerardo, soy Armando Montes de Santiago, coordinador general de expositores de la Feria Internacional del Libro de Badalajara. También coordino el Salón del Comic desde hace dos años. Pues nada más para felicitarte por haber ganado el primer lugar, el primer premio de novela gráfica Pura Pinche Fortaleza. Tu historieta, tu novela gráfica por unanimidad fue la ganadora, hubo una buena discusión al respecto, pero coincidimos en que fue el mejor trabajo de todos. Odio este lugar, reúne todos los requisitos para ganar este premio y te esperamos en la Feria de Guadalajara el sábado 7 de diciembre para realizar la premia Oficial. Un abrazo y hasta luego. Pura Pinche Fortaleza Comics No estamos aquí de visita.